Y después de que se desataran los demonios tras Hipólito Mejía revelar que él no tendría problemas en apoyar una alianza del PLD-PRM a nivel municipal, viene la respuesta del PLD. ¿Pero cuál PLD? Bueno, el PLD de Abel Martínez, porque no podía ser el de Danilo Medina que no tiene nada que perder con esa alianza. Yo decía, a un candidato que está corriendo por primera vez un partido opositor de la magnitud del PLD, no le conviene que se esté hablando de alianzas del PLD, su partido, con el partido de gobierno. ¿Y por qué? Bueno, decía que hay decenas de dirigentes, cientos quizás, que aspiran a cargos precisamente a nivel municipal y que pueden comprometer su apoyo a las aspiraciones presidenciales de Abel Martínez sobre la base de que este último les apoye en sus pretensiones de llegar a ocupar cargos municipales. ¿Con qué? Bueno, con su aval, con que él diga públicamente, fulano, es nuestro candidato, etcétera. O incluso, en algunos casos, con apoyo económico por detrás, sin que nadie lo sepa. Y esa es quizás la práctica preferible, porque tampoco le conviene a Abel Martínez estar sindicándose a favor de un candidato a regidor o alcalde, porque eso entonces aniquila el deseo o la pretensión que tenga otro de apoyarlo. En pocas palabras, ese apoyo se da sobre la base de la incertidumbre. Ellos no saben, a ciencia cierta, cuál es el candidato predilecto de él, a su vez, candidato a presidente. Como resultado, entonces, le apoyan todos. Ahora bien, decir esto también, decía yo, era una especie de forma de tratar de dirigir a la distancia la estrategia política de Leónel Fernández. Porque si Leónel, señores, asume como realidad un eventual pacto o entendimiento entre el PLD y el PRM a nivel municipal, no sólo sabe él que en ese ámbito electoral las lleva perdidas, sino que también eso se traduce en una falta de apoyo a nivel presidencial. Porque entonces, todos aquellos miembros de la fuerza del pueblo que estén aspirando a un cargo de lo que sea a nivel municipal, saben entonces que ya la tienen perdida. Y al tenerla perdida, tienen mucho menos interés en apoyar entonces a su candidato Leónel Fernández. Eso hace o haría que Leónel se viese obligado a tener que, digamos, obstaculizar o hacer que eso no se dé. Y es ahí entonces cuando entraría la propuesta del gobierno. ¿Qué es lo que quiere el presidente? ¿Qué lo ha dicho? Bueno, una reforma constitucional. No le quedaría más remedio a Leónel entonces que apoyar dicha reforma. Hasta ahí habíamos navegado en torno a este tema, en torno a este rumor. Pero ahora viene la respuesta de Abel Martínez. Porque no se podía quedar así. Y la respuesta de Abel Martínez no es otra más que activar su entendimiento paralelo con la fuerza del pueblo. Es decir, si el PLD de Danilo Medina decide hacer ese pacto, entonces Abel Martínez para contrarrestar pudiera hacerlo, pudiera hacer lo mismo, pero con la fuerza del pueblo. O sea, un sector del PLD que apoya a Abel Martínez, lo que hace es básicamente que apoyaría a Leónel Fernández y sus candidatos en vez de apoyar internamente en las elecciones a los de su partido nativo. Esa es la respuesta no racionalizada. Y esto es lo interesante. Esa es la respuesta reflejo. Si Danilo Medina, Luis Abinader e Hipólito le salen con esa vuelta a Abel Martínez a nivel municipal, entonces la respuesta reflejo, la respuesta obligada, la que va a salir como que dos más dos es cuatro, es entonces proponerle a Leónel que se vayan juntos un acuerdo, digamos, tras bastidores extraoficial para que ambos se apoyen a nivel municipal. Por ahí es que va la cosa. Yo decía, este asunto de ver a Abel Martínez con Danilo Medina para arriba y para abajo, contentitos, eso no es tan lineal, señores. Ahí hay un juego psicológico y lo dije en una frase simple. Abel Martínez finge que ha sido cooptado por Danilo Medina y Danilo Medina finge que le ha creído el cuento o la fachada a Abel Martínez. Eso explica por qué están ahora juntos, para arriba y para abajo, cuando Abel se pasó años, al menos dos años detrás de Danilo para convencerlo de que él era el candidato. Abel Martínez prefirió a Gonzalo Castillo, prefirió a Margarita y ahora, digamos, a último momento fue el que vino a darse cuenta de Abel. Y están ahora como un inmugre. No, señores, no se lleven de lo que ven. Eso no es así. Ese asunto de ese pacto, eso no sale de la boca de Hipólito, así por amor al arte. Y no hay otros repitiendo ese tema por ahí porque les viene en gana. No, hay una estrategia detrás. Pero no espera usted que Abel Martínez y Leonel Fernández se van a quedar de brazos cruzados. Eso no funciona así. Un entendimiento, un entendimiento con Leonel Fernández, quizás forzado, sería la respuesta de Abel Martínez y, digamos, su facción dentro del PLD, que dicen que no es la gran cosa, dicen que se está montando en la estructura de Danilo. Y yo les diré que eso tiene que ser falso. Y tiene que ser falso porque Danilo Medina tenía gente que lo seguía mientras una de dos. O él podía llegar a ser presidente o mientras él fuera presidente. Pero nadie que tenga su sentido político en sano juicio va a garantizarle fidelidad a Danilo Medina cuando tiene en ese mismo partido la esperanza de volver al poder que no se llama Danilo. Se llama Abel Martínez. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti porque tienen unos paquetes, unos combos para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento a vez de su habitual 20 en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del Agarra 4 te sirve para participar, para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del Agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el Agarra 4 de Lotedon. Yo quiero que ustedes escuchen esta nota de voz. Pertenece, digamos, a una persona que es del sector de los alcarrizos y en la misma se escuchan datos o salen datos que nos dan una idea más acabada de cómo una persona parapléjica de apodo Papo Trenzas llegó a desarrollar la voluntad para someter no solo a 300 personas, según se dice, que actuaban bajo su mando, sino a ganarse, no ya el respeto, sino el temor de la gente en los alcarrizos. Señores, estamos hablando de un joven, digamos, no muy adentrado, por así decir, en edad y que queda parapléjico porque según leí, leí de las cosas que se filtran, que precisamente en un asalto, un disparo, lo habría despojado de movilidad. Estoy citando las cosas con las que uno se encuentra. Pero verse en una silla no le impidió convertirse en el líder visible de la banda de los 30-30, la banda de Papo Trenzas. Y eso para mí ameritaría que algún psicólogo o psiquiatra estudie ese fenómeno. Obviamente, ni imaginar uno algo así, de que un joven cuadrapléjico pudiese desarrollar esa fuerza de voluntad para someter a 300 personas y más para que le sigan. Y a un barrio que le tema. Y más un barrio, bueno, los alcarizos no es un barrio, los alcarizos es un sector amplísimo. Y que le teman, que le sigan y que le teman. Porque se supone que si tú eres un villano, la facultad de la fuerza física es algo con lo que siempre se cuenta. Es algo que viene dado. O sea, en tu imaginario de un villano, tú nunca te vas a imaginar una persona que no tenga a su disposición fuerza física. Porque incluso en su condición, operar un arma, aunque él lo haga de manera distra y efectiva, no es algo que el colectivo espere que él desarrolle de manera eficiente. Porque la gente asume que su condición de cuadrapléjico le va a restar para eso. Y bueno, amén de todos los obstáculos que usted pudiese imaginar, Papo Trenza logró ser el líder, o llegó a ser el líder de esa banda. Y era buscado por las autoridades. Quizás, si uno estudia el evento puntual, se desarrollen críticas hacia la policía. Pero la realidad es que también este joven no necesariamente respondía con flores cada vez que se la borraba. Era temible, era respetado por eso, porque era capaz de hacer cosas que despertaban el temor en los demás. Vamos a escuchar este audio para que nos quede un poco más claro quién era Papo Trenza. Pues contado por unas personas cercanas, obviamente hay cosas en dicho audio que de repente ni usted ni yo vamos a estar de acuerdo con ella. Pero así es el asunto. El punto es que usted escuche y que eso le permita saber o tener un mayor discernimiento de por dónde iba la cosa. En Los Alcarrizos, el equipo de Papo Trenza de su hermano, ¿oyó? El cojo vivía en la calle 14, bajando a la Santo Aquino, cuando ahí está la 16, que es la primera, la Santo Aquino, y la calle El Cojo de la 14, bajando a la izquierda. Antes de la cañadita, de bajar a la cañadita, una casa de dos plantas pintadas de amarillo, la del cojo. Entonces el cojo tenía alrededor de 300 personas que trabajaban para él. El cojo fue el que dirigió, cuando mataron, cuando Fría estaba en Los Alcarrizos, que mataron, le mataron uno en la 24, en una camioneta, que vinieron los chelos a traer una droga, y el cojo se dio cuenta, ahí habían cinco kilos, y el cojo lo mandó a matarle a la camioneta, cuando eso estaba frío en Los Alcarrizos. Pero, ¿qué pasa? Ellos se dirigían, el cojo, entero, entero, la zona entera, comando, porque el chelos lo quería desplazar, hacía mucho, entonces el cojo no quería, que ellos se apoderaran, que 30 a 30 se apoderara, de esa zona. Él se lo mandó, y lo quemó vivo, allá arriba en el puente, allá arriba. Lo amarraron por los pies, lo amarraron por la mano, y lo tiraron allá, a boca arriba, le echaron la gasolina, y le dieron fuego. Él lo mandó a quemar, el cojo, porque que él, quiere desplazar a Chelo, y el hermano quiere desplazar a Chelo otra vez, porque Los Alcarrizos, se ha vuelto a levantar, ¿me entiendes? Entonces, Papo Trenza, está en Bávaro, Punta Cana, dirigiendo, pero dice que estaba anoche en Los Alcarrizos, y que andaba, dice que en una Cherokee nueva, dice que estaba anoche en Los Alcarrizos, lo que pasa es que él no estaba en la zona, pero dice que estaba anoche en Los Alcarrizos.